¡Quedate quieta y no te muevas! ¡Te lo pido, por favor! ¡A ti! ¡No te muevas! ¡No tenga miedo! ¡No tenga miedo! Si ella se da cuenta del miedo, siente que tiene ventaja. Tranquila. ¡Hello! Me tiene apretujada. En cualquier momento me estrangula. Creo que ya se dio cuenta que tiene ventaja. No tenés que tener miedo, monita. ¡Quedate quieta! ¿Cómo se nota que usted no tiene escamanguera estrangulándola? Quédate tranquila. Quédate tranquila. Se la voy a encontrar. ¡Quédate quieta! ¡Mirala a los ojos! ¡Mirala a los ojos, nina! ¡Qué dulcea! Parece que no es la primera vez que se pierde en la selva. No, no, no. Hice un safari. Ayúdame despacito. ¡Ay, Martín! ¡Qué viajado que es usted! ¡No tengas miedo! ¡Vájame! ¡Despacito! 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 ¡Despacio, espacito! ¡Despacio, espacito! ¡Vamos! ¡Venga la cabeza por abajo, monita! ¡Vamos! ¡Vete la cabeza! ¡Vamos! ¡Sáquela, pedía! ¡Sáquela, sáquela! ¡Ay, Martín! ¡Es mi héroe! ¡Cajo! ¡Cajo! ¡Ay! ¡No podemos hacer un par de zapatos! ¡Esto es peor que indiana, John, chicos! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Por acá!